Música Sean bienvenidos todos ustedes nuevamente a Live Stories La semana pasada Ricky Valenzuela nos comentó Cómo casi pierde la vida cuando tenía 6 años Si te perdiste su episodio está bajo Live Stories Episodio 2 Ricky Valenzuela en mi canal de YouTube Maniluna La infancia sin duda tendrá que ser una de nuestras mejores épocas Duran tan poco y cuando somos niños queremos ser grandes Y cuando somos grandes extrañamos ser niños Hoy tenemos un invitado muy especial Ya que además de su gran voz, sencillez, humildad y actitud para servir a los demás Lo han colocado en uno de los mejores artistas en el regional mexicano Sin embargo, esa sencillez y ganas de ayudar Tienen un origen complicado que viene de una dura infancia Pero el amor a su madre y a sus hermanas siempre fue más grande Con ustedes mi buen amigo César Navarro, vocalista de Banda Tierra Sagrada Vamos a verlo Hola, ¿qué tal? Para toda mi gente que me está mirando a través de este video Quiero mandarles un abrazo y muchas bendiciones Bueno, es un nuevo proyecto de mi gran amigo Manny Luna Al cual le mando un abrazote Compa Manny, muchas bendiciones Yo sé que este proyecto de Live Stories va a estar bien fregón Porque mucha gente está interesada de repente en conocer O en saber qué hacemos detrás de nuestro trabajo Cómo hemos llegado, cómo hemos superado ciertas cosas de la vida Para todos ustedes me presento Me llamo César Arturo Navarro Antonio Tengo 26 años, soy de Guadalajara, Jalisco Actualmente trabajo como cantante en la Banda Tierra Sagrada Hay mucha gente que ya me ubica, que me conoce Hay gente que no Y pues no los invito a que escuchen a la Banda Tierra Sagrada Y bueno, comenzamos nuevamente Repito mi nombre César Arturo Navarro Antonio 26 años Hace 26 años que nací aquí en Guadalajara Mi madre es de Puebla Se viene para acá, para Guadalajara hace muchos años Conoce a papá Empieza toda esa historia de amor y todo ese rollo Y pues nazco yo, ¿no? De esa relación, de ese matrimonio salen tres hijas más Somos cuatro Tengo tres hermanas más chicas que yo Soy el más grande y el único hombre en la familia Mis padres se separan Desde que yo estaba pequeñito se separan mis padres Sí tengo vagos recuerdos de cuando estaba chiquito Que vivía como papá todavía Pero usualmente hay muchos que se van perdiendo Hay muchas cosas que de repente uno no recuerda Se separan Mi mamá se viene a vivir sola Con mis hermanas, conmigo Mi mamá trabajaba Yo lo he ayudado con mis hermanas Todavía recuerdo que hubo dos o tres ocasiones En las que yo me he tocado ir al kinder solo Que al final de cuentas eran unas dos o tres cuadras Las que caminaba para ir al kinder En ese tiempo Pero de todo modo pues estaba chiquitillo, ¿no? Estaba chiquitillo Y pues así comienza, ¿no? Comienza las batallas A cambiarnos de lugar Nos fuimos a vivir a Puerto Berta con los tíos Nos fuimos a vivir a Tula Hidalgo Nos fuimos a vivir que acá Nos fuimos a vivir que allá Andábamos a las casas de los tíos Mi mamá Y sabemos que al final de cuentas es familia Pero siempre va a haber problemas, ¿no? Y entonces sí fue duro Sí fue duro Todo este tipo de cambios Tanto de estados Tanto de casas Tanto de tíos, etcétera Pero bueno, regresamos aquí a Guadalajara, Jalisco Aquí estuve en la primaria Estuve en la secundaria Terminando la secundaria me salgo Y ya no estudio Porque me metí a trabajar de lleno Necesitábamos un poquito más el dinero Que los estudios en ese tiempo, ¿no? Y sé que mucha gente Y muchas personas Yo los admiro mucho Y los respeto Hacen las dos cosas, ¿no? Trabajan y estudian Es muy difícil No me consta Me consta Sí, intenté estudiar y trabajar Pero era muy difícil Bueno, me dedico de lleno a trabajar, ¿no? Dejo los estudios Y pues empieza a pasar el tiempo Mi familia se dedica a vender comida Mis tíos Yo les ayudaba mesereando Les ayudaba También la de carros Entro a una fábrica de jugos Mi último trabajo Fue una fábrica de carros De una marca reconocida Ahí estaba yo Deshablando Ahí estaba yo Repartiendo las partes Desembolsando Era una friega Pero bueno Fue mi último trabajo Perdón Antes de entrar a la agrupación A Banda Tierra Sagrada Que la verdad Estoy muy contento Pero bueno Aquí el detalle Viví cosas Duras Que yo sé que hay personas Que han vivido cosas peores Que yo Muchísimo peores Que lo mío comparado con ellos No es nada Pero cada quien tiene su lucha Cada quien tiene su batalla Para llegar a donde está O para que fuera en la vida Sé que hay muchas personas Que nos ven a nosotros Como músicos No quería hablar mucho de la música Pero tengo que meterla Porque al final de cuentas Es cuestión de lo que hago Que nos ven a nosotros En una foto Que subimos a las redes sociales Y dicen Ah que chingón estos vatos Paseando Una foto tal vez en Nueva York Una foto tal vez en Chicago Otra en Colombia En Guatemala Que son lugares Que nos ha tocado visitar Gracias a Dios Y gracias a la música Pero no crean todo Lo que ven Yo siempre he dicho Que las redes sociales Es una máquina de mentiras Muchas veces detrás de esa foto Que ustedes ven Cuando yo me tomo una foto En Nueva York Nada más fue la pura foto Y vámonos Porque llevamos Siete días arriba del camión Dos, tres días sin bañarnos Porque no hemos llegado a hotel Es mal comidas Son muchas cosas Pero muy chuscas Que después tú agarras cura Estás solo en tu casa Y bueno Al final de cuentas Es parte de No es parte del proceso Y obviamente Nos gusta lo que hacemos Amamos la música Entonces aguantamos Este tipo de cosas Y para toda la gente Que tiene problemas O que tiene Que le da para abajo Muchas cosas de la vida Y que quieren tirar una toalla Es comprendible Porque no somos de acero En la actualidad A pesar de todo lo que he pasado Y toda la aprendizaje que he tenido A mi corta edad Ahí ya son los que también Estaba tío Tía en la playa O me enojo Y me desespero Y ando para acá Y quiero hacer otro tipo de cosas O dejar la música Y digo no Es que está bien difícil Es que hay mucha competencia Es que esto Y de repente Pasan cinco o diez minutos Y empiezo a reflexionar Empiezo a agradecer Empiezo a darme cuenta Donde estaba Y donde estoy ahora Digo no Pues si he caminado mucho He hecho muchas cosas Me faltan muchísimas Como todo el mundo Muchos años por cumplir Pero Creo que las cosas que he hecho Han estado bien Han sido muy buenas He sido muy bendecido por Dios Yo creo que Dios Nos quiere mucho a todos Yo creo que el destino Ya está escrito simplemente Hay diferentes caminos Para llegar a él Yo siento que el destino ya está Si una casa está destinada A ser para ti Esa va a ser tu casa Simplemente que hay Dos o tres caminos para llegar El de dejarte Y estarte quejando El de hacer las cosas bien Aunque te vaya mal Y el que piensas Que es el fácil Siempre hay que seguir el camino Donde le vas a batallar Y le vas a luchar Pero es bien reconfortable Cuando Reconfortable Perdón Cuando ves que las cosas Que las cosas llegan Y una anécdota De mi vida triste Pues fue ese Fue la separación De mis padres Tenía que cuidar A mis hermanas Desde muy chiquito Mi mamá trabajando Creo que sí fue duro Me hizo una persona Muy cerrada Muy introvertida Muy muy tímida De hecho No me gustaba cantar No me gustaba que me vieran Cantar mi familia Y nadie Yo cantaba en un cuarto Y ellos en otro Para escucharme Porque no quería que me vieran Era muy tímido Muy muy tímido Aunque ahorita mucha gente Dice que no es cierto Pero sí fue muy tímido Este Fue duro Hay muchas anécdotas Que no acabaríamos de contar No tenemos pues Para contar aquí Dos o tres horas De verdad Pero una que recuerdo mucho Que nunca se me olvida Nunca se me olvida Fue cuando mi mamá Estaba trabajando Con unos familiares Que probablemente No van a decir los nombres De verdad Tengo muchos familiares Que se dedican a la comida Estamos trabajando con ellos Y yo llegué Pues estaba trabajando Y yo llegué a saludarles Llegué a cuidar a mis hermanas Y todo el rollo Y mi mamá estaba trabajando Haciendo todo Asando los pollos Las carnitas Y yo cuidando a mis hermanas Están unas chiquitas Tenemos en una cajita Esa de las De las de jitomate Esa de plástico Ahí la teníamos dormida Mi hermana Y me acuerdo bien De que Pues ya empecé a comerme Y me sirvió de comer mi mamá Y pues me dio un vaso De agua natural Y yo vi que estaba un jugo Estaba un jugo De esos No como que marca Era pues un juguito De litro Cerradito Y yo dije Ah no yo quiero jugo Y me dice No no agarres Porque eres tus tíos Y se van a enojar No sé qué Y ya se fue Porque te gusta Tenía como 7 o 8 años Pues primero Segundo de primaria Pues tomo estas chavalillo Y dije Ah no tiene nada de malo A lo mejor Entonces yo Se me hizo fácil Mi mamá está ya Atendiendo a la gente Y está comiendo Mis semanas dormidas ya Y agarro y me sirvo jugo En un En un vasito Un vasito de jugo Y en eso Llegan mis tíos Llegan mis tíos Y ven Ven este Que yo me había servido O sea Se dan cuenta Que el jugo no está acá Y empiezan a reclamar De que Ay quién agarró el jugo Y que no sé quién No agarró nadie Y yo le dije Que no lo agarrara Y yo pues callado En la mesa Con el vaso de agua Y el jugo lo escondí Escondí el vaso de jugo Ah que aquí le falta jugo Ya está abierto Ey César Y ya me hablaron Mi mamá Le dije que no sé No no aquí está Y ya se lo regresé Pues y lo vaciaron Otra vez El jugo A la A su empaque Pues el que yo me había servido Lo regresaron O sea no me dejaron Que me lo tomara Y ya mi mamá Se siguió atendiendo Y se quedaron hablando Conmigo Y me dijo Me dijo No haga eso Dice porque ¿Cómo me dijo? Dijo no 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 estás agarrando Lo que no es tuyo Tienes que aprender Que tú nada más A lo que tú puedes Nomás No estás agarrando Las cosas que no son tuyas Y no sé qué tanto Y yo estaba chiquillo Pues yo nada más Quiero un vasito de jugo Y me dice Porque un día Vas a rascar hasta de las piernas Dijo hasta tierra Vas a querer comer Cuando no tengas nada Dijo tienes que acostumbrarte Que si no tienes nada No tienes nada Y te aguantas Pues yo chiquillo Pues pero Se me quedó grabado Machín Y creo que Me ha servido mucho Porque Pues hasta ahorita La actualidad Cuando algo se me antoja O a mi familia Pues a mi mamá A mis hermanas Creo que Este Pues me lo compro Machín O sea es algo A lo mejor tonto Para ustedes Pues es algo Que se me quedó Bien grabado Y Y dije No pues no voy a dejar De nadie Ni de la familia Ni de Ni de nadie Que nos quiera ser mejor Al final de cuentas Creo que Todos valemos lo mismo Tal vez si estuvo mal Que agarrar el jugo Porque pues no es mío Pero pues soy un niño Aparte que le costaba Comprar otro jugo Y ya Y nomás por ese rato Regañarme Y ya es todo Pero no decirme Esas cosas que me dijeron Creo que Se me quedaron bien grabadas Y no le guardo rencor Yo me llevo bien Con toda mi familia Hasta con mi papá Me llevo muy bien A pesar de lo que pasó Lo comprendo Porque cuando estás chiquito Pues no sabes qué onda Vas creciendo Y vas comprendiendo Yo me llevo muy bien Con mi papá Lo quiero mucho El viejón Y lo visito seguido Y todo rollo Estamos en contacto Desde niño Pues me hizo mucha falta Si me hizo mucha falta No lo voy a negar Me hizo falta Por los consejos de un padre Yo estaba conviviendo Con mi mamá Y con tres hermanas Nada más Pero las quiero mucho Yo siempre Todo lo que hago Todo mi trabajo Es pensando en ellas Y pues obviamente Pensando en mí también Y creo que Al final de cuentas Yo no quiero que la gente Piense como yo Porque es imposible Yo simplemente quiero Que piensen Mi gente No se dejen de nadie Pero no quiere decir Que te hagas cabrón De que te hagas así Grocero Ni que te hagas No, no Es no dejarte De que todo lo que te digan Se te resbalen Pues tú también Presente de que tú Puedes hacer las cosas Fíjate La vida como da vueltas Ahora Mis tíos que me dijeron Eso en un tiempo Pues no les va mal Pero ahí andan Batallando Y todo eso Y ahora uno anda Más alivianadillo Por así decirlo Pues gracias a la música Y gracias a que Pues le chingamos De lo que sea Si no estuviera en la música No importa Yo de lo que sea Lavando carros Donde esté Yo le echaría ganas Por mí Y por mi familia Obviamente Porque yo quiero ver Bien a mamá Quiero ver bien A mis hermanas Y creo que Mi gente Tiene que tirar la toalla La vida Es bien impredecible Y hay una anécdota También hay un libro Que bueno No es un libro Es un escrito Que se llama El anillo del rey Que quiero que lo lean Así búsquelo El anillo del rey En internet Y es una anécdota Donde el rey Tiene un anillo Que quiere que le pongan Una frase corta Por dentro Para que Para que cuando esté En tiempos difíciles Se quite el anillo Lo lea Y eso le dé fuerzas Pues Entonces le habla A todos los consejeros A todos los sabios Y nadie se había Que ponerle Porque tenía que poner Algo cortito Pero que le sirviera Para los momentos difíciles Y le manda hablar A un sirviente Que tenía ahí Que toda la vida Había estado en el rey En el reino Ayudó a su padre A su abuelo Le tocó a él Y el sirviente le dijo Yo sé que te voy a poner El anillo Préstamelo Y le dijo No lo leas Hasta que estés En un momento difícil Entonces el rey se va Lo tenían agarrado Los otros reinos Estaban peleando entre ellos Esa casa estaba acorralada Y se quita el anillo ¿Se acuerda? Y la frase que decía Esto va a pasar Y él se empieza A sentir como tranquilidad Y dijo Cierto esto va a pasar Esto va a pasar Y los que lo venían buscando Se pierden por el bosque Blablabla Él regresa al reino Se ve más fuerte Celebra de que está vivo Y cuando estaba celebrando Que estaban todos comiendo Que están todos felices Le dice Muchas gracias Le dice al sirviente Por lo que me pusiste El anillo Me sirvió mucho Le dice Quíteselo Y vuelvo a leer ahorita En este momento Que está feliz Se lo quita Lea el anillo Esto va a pasar Y le digo Tenga en cuenta Que todo va a pasar Los momentos difíciles Van a pasar Los momentos felices Van a pasar Porque la vida es así Mi gente La vida es una montaña rusa Ahorita no sabemos Si estamos bien Y estamos gastando Y nos está yendo bien En el trabajo Y tenemos salud A la familia Y hay que aprovecharlo Porque eso no dura Y de repente Se pone enfermo alguien De repente el trabajo Decae Y te vas para abajo Otra vez Y luego estás abajo Pero eso no va a durar mucho Vas a volver a regresar Y así es la vida Es un constante Un constante golpeo Pues te está golpeando Y luego te golpea Y te suelta Pero hay que disfrutarlo así Porque la vida es muy bonita Quisiera contarles Muchísimas cosas más Muchísimas anécdotas Pero no soy muy bueno Expresándome Tal vez Y no sé cómo empezar O cómo acá Y me voy a tardar muchísimo No tengo muchísimo tiempo Pero bueno Ojalá que les sirva Lo que yo les digo Créanme que no soy El más positivo del mundo No, no, no Yo me enojo Yo soy enojón Y me gusta que esas cosas Me salgan bien Pero luego me respiro Después de caer tranquilo Esto va a pasar Y créanme que sirve muchísimo Mi gente Y echarle ganas Echarle ganas Créanme que no ha sido fácil Hay muchísimas cosas Que les pudiera contar mías Anécdotas Que lloraría aquí Que han sido muy difíciles Esperamos que les sirva Un poquito lo que yo les conté Que le echen muchas ganas Y acuérdense Que Dios no nos suelta A nadie A todos nos quiere por igual Él no tiene Favoritismo por nadie A todos nos quiere igual Hay cosas bien duras Que a veces uno dice ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero solamente él sabe Porque hay que ser concha Como las tortugas Y aguantar las pedradas Mi gente Los quiero mucho Les mando un abrazote Les mando un besote A todas las muchachonas A mis compas un abrazo Esperamos que les sirva de algo A mi compa Manny Luna Agradecerle Por el espacio aquí En Live Stories Que sé que le va muy bien Y más adelante Si podemos hacer otro Con todo el gusto Todo el mundo lo hago Ahorita pues tengo algo así No tengo nada planeado Que contarles Simplemente me acordé De eso Es una anécdota Que me marca ese Por eso cuando Se me toca una coca Un refresco Un jugo Lo que sea Me lo compro Y si quiero otro Me compro otro Cuando no haya Tengo que aguantarme Pero bueno Les mando un abrazote Su compa César Navarro Su compa El Tiburón Para muchos que me conocen Como El Tiburón Y pues nada Bendiciones Y por la historia Y saluditos Yo sé que muchos de nosotros Nos sentimos identificados Con la historia de César Cuando somos niños Solo queremos jugar Divertirnos Y disfrutar las cosas De la vida No entendemos de deudas Ni problemas De los mayores Y creo que No tenemos que entenderlos Pero a veces nos toca César nos da una gran lección De vida La actitud Todos tenemos la capacidad De decidir Que actitud tomar Ante una situación Si esta nos tira O esta situación Nos va a ayudar A salir adelante Gracias César En todas sus vidas Creo que estamos creando Una comunidad nueva Y distinta A muchas otras Y muchísimas gracias Por todos los mensajes Los he estado leyendo He estado contestando En la mayoría Que he podido Pero cada uno de ustedes Representa algo Muy especial En mi vida Se los quiero agradecer Nuevamente Dios los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Gracias